La colitis es la inflamación del intestino, afectando también el colon y el recto. Puede ser aguda, leve o crónica, y está ligada al estrés y la ansiedad. Esto significa que hay una alteración en el movimiento intestinal, lo cual hace que se aumente la distensión del intestino, y el movimiento intestinal, que normalmente es rítmico y bien procesado, generalmente empieza a tener espasmos y empieza básicamente a haber cambios en la reabsorción del intestino grueso, en donde se jala más agua de la considerada y empieza a haber paralelamente alteraciones en el procesamiento de las heces fecales. Los síntomas de la colitis son distintos y pueden variar entre paciente y paciente. Entre ellos encontramos dolor abdominal, pérdida de apetito, fatiga, diarrea, fiebre y en algunos casos sangrado al defecar. Sí, generalmente es la acumulación de gases, hay una distensión del abdomen y el cual cuando empieza a comer la persona inmediatamente genera gases, genera irritación, dolor, espasmos, incomodidad y ese dolor es mantenido por el transcurso del día y generalmente asociado también a muchos gases que genera y toda esta incomodidad se refleja en muchas ocasiones incluso también en reflujos y en cambios específicamente a nivel gástrico. Al presentarse los síntomas, es un médico el que debe realizar exámenes para determinar el tipo de problema intestinal. En algunos casos, con exámenes de laboratorio es suficiente, en otros es necesario una colonoscopía. Y en la mayoría de los casos, la colitis tiene como causa el estrés. En un 97% de los casos es un proceso que precisamente se grafica cuando hay trastornos de ansiedad, depresión o ataques de pánico, generalmente paralelamente afecta, ya que esto pues hasta a final de cuentas está inervado toda esa área por un sistema nervioso vegetativo que es el que se encarga precisamente de esos movimientos rítmicos y constantes en donde se pierde esa ritmicidad y precisamente se empieza a hacer el caos. Para Hola California es Alejandro Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!